Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de sinapsis. Las sinapsis son relaciones de contigüidad especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. Las sinapsis también se producen en traxones y células efectoras como las fibras musculares y las células glandulares. En el video de hoy vamos a aprender sobre la sinapsis. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse morfológicamente en axodendríticas que ocurren entre axones y dendritas, axosomáticas que se producen entre axones y el soma neuronal, o axoaxónicas que ocurren entre axones y axones. Las señales viajan de una neurona a otra a lo largo de esta sinapsis, que pueden ser de naturaleza eléctrica o química. La clasificación depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos y de la manera en que se genera el potencial de acción en las células receptoras. En las sinapsis eléctricas, los iones fluyen a través de uniones de hendidura que se producen entre las membranas celulares de las neuronas involucradas en la unión, y en consecuencia, permiten la propagación directa de una corriente eléctrica de una célula a otra. Esta sinapsis no necesita neurotransmisores para funcionar. Las sinapsis eléctricas son comunes en invertebrados y en vertebrados inferiores. También se han identificado en algunos sitios del cerebro de los mamíferos y en la retina. Por otro lado, en las sinapsis químicas, que constituyen el tipo de conexión mayoritario en el sistema nervioso de los mamíferos, las dos neuronas nunca se tocan y la conducción de los impulsos se consigue por la liberación de sustancias químicas, los transmisores nerviosos, desde la neurona presináptica. Los transmisores nerviosos luego se difunden a través del estrecho espacio intercelular que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica o la célula receptora. A diferencia del potencial de acción que se transmite a lo largo del axón, que como mencionamos en el video sobre el potencial de membrana y las señales eléctricas, es de naturaleza todo o nada, las señales transmitidas a través de las sinapsis químicas son de fuerza variable y pueden tener efectos opuestos, es decir, algunas pueden excitar y otras inhibir a las células postsinápticas. Algunos transmisores se sintetizan en el cuerpo celular de la neurona y se transportan a los terminales axónicos donde se empaquetan y se almacenan en vesículas sinápticas. Otros se sintetizan y se empaquetan dentro de las terminales axónicas. Cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica, dispara la liberación de las moléculas transmisoras. La membrana en esta región de la neurona es rica en canales de calcio y al igual que los canales de sodio y potasio, están regulados por el potencial eléctrico. La llegada de un potencial de acción a la terminal axónica altera el potencial de membrana. Se abren entonces los canales, lo cual permite que los iones de calcio fluyan hacia el interior del axón a favor de su gradiente electroquímico. Este flujo de calcio, a su vez, hace que las vesículas sinápticas que estaban ancladas al citoesqueleto neuronal se fusionen con la membrana celular y vacíen su contenido de transmisores químicos en la hendidura sináptica, lo que constituye otro ejemplo de exocitosis. El número de moléculas dentro de cada vesícula es característico para cada tipo de transmisor. Las moléculas transmisoras se difunden desde la célula presináptica a través de la hendidura y se unen con moléculas receptoras, receptores postsinápticos que se localizan en la membrana postsináptica. Esta unión desencadena una serie de acontecimientos que, como veremos más adelante, pueden disparar o no un potencial de acción en la célula postsináptica. En el caso de esta figura, el transmisor se difunde e interactúa con las moléculas del receptor sobre la membrana postsináptica. La subsiguiente apertura de canales iónicos dependientes del ligando permite el ingreso de iones. Esto produce un cambio de potencial en esa membrana, un potencial postsináptico. Después de su liberación, los transmisores son removidos o destruidos rápidamente, con lo que su efecto se interrumpe. Esta es una característica esencial del control de las actividades del sistema nervioso. Las moléculas de transmisor pueden difundirse o ser degradadas por enzimas específicas. Los transmisores o sus productos de degradación también pueden ser recaptados por la terminal del axón y así ser reciclados. Al mismo tiempo, las membranas de las vesículas presinápticas, que se fusionaron con la membrana celular de la terminal axónica, aparentemente vuelven a formar vesículas por un mecanismo de endocitosis. Estas vesículas son llevadas de nuevo al citoplasma y recicladas en nuevas vesículas sinápticas, llenas de transmisor recién sintetizado o reciclado. La membrana para la formación de nuevas vesículas sinápticas también puede ser provista por el retículo endoplasmático liso en el cuerpo celular. Luego las vesículas viajan a la terminal axónica. En el próximo video de esta serie vamos a hablar sobre los transmisores químicos y vamos a conocer los principales neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas que se conocen. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.